¿Quieres mejorar aún más la experiencia visual en Minecraft? Pues déjame decirte que has encontrado el video perfecto ya que en el día de hoy te presento mi top 10 de las mejores texturas para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20 No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas Ya para el inicio le quiero mandar un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior Como es costumbre si quieres un saludo no olvides comentar muchas veces la palabra textura o tu textura favorita Así que bien una vez dicho y aclarado todo esto comencemos con la review de estas grandiosas texturas Para iniciar este top tenemos al paquete de texturas llamado Zapitzcraft El paquete de texturas Zapitzcraft es uno de los pocos paquetes que se pueden reproducir en diferentes resoluciones Si tienes un dispositivo muy potente entonces tienes la libertad de elegir la resolución que tu gustes de este paquete Zapitzcraft es increíblemente popular entre los fanáticos de Minecraft Hay muchas más cosas buenas que escribir sobre este paquete de texturas Lo más importante son las texturas y son sobresalientes Todos los bloques tienen una superficie lisa por lo que todo el paisaje se ve lo más limpio posible Además de eso los bloques están diseñados en un estilo que se parece mucho al paquete de texturas purebredcraft Porque ambos paquetes parecen dibujos animados Como siguiente paquete tenemos al ya conocido Beideboons Probablemente hayas visto un trailer de Minecraft antes Estos videos muestran el paquete texturas oficial de Minecraft trailer Así como animaciones realistas que no existen en el juego Algunos jugadores se quejan de esto Que no tienen nada en común con la mecánica real del juego Es por eso que los desarrolladores de la comunidad lanzaron sus complementos Esto significa que puedes hacer que Minecraft se parezca al trailer Por lo tanto este paquete es perfecto Los bloques son más simples y tienen menos detalles Los colores son más alegres y esto hace que el juego sea más amigable Además de todo las texturas son fáciles de procesar para dispositivos no muy potentes En este siguiente puesto tenemos al paquete llamado Wallpack Un elegante paquete de recursos caricaturesco Que está destinado a simplificar las texturas granulosas y desaturadas de Minecraft En un nuevo y hermoso estilo artístico Un interesante proyecto que puede interesarte Además siendo de igual forma compatible con todos los dispositivos Y siendo fácil de procesar Con compatibilidad con la nueva versión 1.20 Cambiando las texturas con las cosas añadidas en esta nueva versión Contando ahora con una gran paleta de colores que hará que nuestro Minecraft se vea mucho mejor Y tengamos una mejor experiencia visual Siendo ahora que las texturas son un poco más simples Pero al mismo tiempo agradable a la vista Pasando directamente al siguiente paquete Tenemos al que se llama Dark Mode Este paquete trae como una nueva dimensión a Minecraft Con su tema de modo oscuro y compatible con addons o mods Una de las características clave del paquete de texturas del modo oscuro Es su simplificidad A diferencia de muchos otros paquete de texturas que revisan por completo las imágenes del juego El paquete de modo oscuro solo usa las texturas vanilla modificadas Esto significa que conserva la esencia central de diseño original de Minecraft Al mismo tiempo que agrega el tema de modo oscuro elegante y con estilo Como siguiente tenemos al que se llama Misunus 16X El paquete de recursos mejora el mundo de Minecraft con imágenes impresionantes Este paquete de texturas se convertirá en el favorito de muchos jugadores Debido a lo bien que se ven las texturas en la pantalla El hecho de que este paquete de recursos pueda mantener los gráficos con aspecto excelente Sin exagerar es un logro Ya que pocos paquetes de recursos pueden lograrlo El ruego que se encuentra en estas texturas resta atractivo A la apariencia general de estos paquetes de recursos de baja resolución Este paquete en particular proporciona hermosos gráficos Que son atractivos a la vista Además que puede reducir la fatiga visual al tiempo Que brinda una experiencia de juego agradable Esta es una de las mejores características del paquete de recursos Más allá de cambiar las texturas típicas de Minecraft El paquete realiza cambios en la interfaz de usuario estándar Este siguiente paquete lleva el nombre de Kiobas Fantasy Este es un paquete de texturas de estilo medieval 16X Lleno de sensaciones maravillosas para tu juego Pasando de un texturizado aburrido y sin color A uno más llamativo y con más saturación o color El paquete de texturas Kiobas Fantasy combina una hermosa paleta de colores Y texturas predeterminadas de Minecraft en el juego Por supuesto puedes ver claramente que los bloques son diferentes Pero la jugabilidad en general será similar a la vanilla Pero con algunas mejoras importantes Esta similitud en la apariencia se nota bien en los hornos y bancos de trabajo Las texturas de este paquete son más atractivas Lo que aumenta el interés en los jugadores en el juego Ahora como siguiente paquete tenemos al que se llama Simple Impact Esta es una textura de estilo vanilla de 32X Que se sumará a tu experiencia de juego Mejorando totalmente el aspecto del Minecraft Bedrock Haciéndolo un tanto realista con este aumento de pixeles en las texturas Tendremos cambios en casi todos los bloques de Minecraft Sin exageraciones en las texturas o en sus texturas Además que este paquete se actualiza continuamente con cada actualización de Minecraft Por lo que puedes esperar algún tipo de cambio o actualización Este siguiente lleva el nombre de Fresh Animections Al principio no notará de inmediato que cambia exactamente el paquete de texturas Fresh Animections Sin embargo no tienes que buscar durante mucho tiempo en Minecraft Porque una mirada a las turbas debería ser suficiente El creador Alex solo se ha centrado en este tema y no ha cambiado ningún bloque ni elemento Esto no está nada mal pues las animaciones para los mobs de Minecraft son excelentes Este proyecto fue todo un éxito desde el principio Ya que era una idea completamente nueva A partir de ahora no verás a zombies aburridos moviéndose de forma poco realista En cambio los brazos y piernas se mueven como un ser humano Este siguiente paquete lleva por nombre Danleon Pack Parece un poco sorprendente pero el paquete de texturas Danleon puede impresionar incluso sin alta resolución El look se basa en una paleta de colores sencilla que deja poco margen en la maniobra En términos de escenarios hay muchas cosas nuevas para que las descubras Aunque las texturas solo tienen 16 píxeles por un lado están muy bien hechas Además todos los demás mobs se ven mucho más agradables y lindos también Entonces se podrá decir que Danleon es un paquete que hace que Minecraft sea aún más inofensivo y amigable Una ventaja es que incluso las PC más débiles pueden generar bloques y elementos dibujados Esto se debe únicamente a la baja resolución Como siguiente y ya clásico tenemos al paquete llamado DocuCraft Desde la versión beta en Minecraft el mítico DocuCraft Texture Pack ha ido en continuo desarrollo Sin embargo el creador original Docu se ha ido retirado en gran medida de este proyecto a lo largo de los años Para ser más precisos esto fue poco antes del lanzamiento de la versión completa 1.8 Pero afortunadamente Docu ha lanzado todo el contenido para uso gratuito La resolución de todos los bloques y elementos es 32x32 Gracias a esa resolución el paquete de texturas es jugable para todos Otro factor omnipresente sería el estilo RPG Principalmente admirarás este estilo especialmente en los edificios medievales Este siguiente lleva el nombre de OSD Vanilla Pack Probablemente aún no conozcas el paquete de texturas OSD Las primeras texturas ya tienen más de 10 años y se han agregado nuevas con cada actualización de Minecraft Básicamente se puede decir que no hay muchas similitudes con el Minecraft Vanilla Porque el paquete de texturas OSD se basa en colores más brillantes Esto hace que todo el paisaje se vea más vibrante Además no encontrarás estos bloques y elementos en ningún otro paquete No obstante es posible que produzcan similitudes no intencionadas Todas las texturas se ven simples y tienen bordes claros Normalmente esto se hace con uno o dos colores Un excelente ejemplo es el bloque tierra que tiene un diseño sencillo y está bordeado Un pequeño inconveniente es que algunos bloques son difíciles de distinguir Son tan suaves que son casi irreconocibles incluso para jugadores experimentados Sin embargo esto lo aplica con todos los elementos del paisaje Esto se debe principalmente a los colores brillantes que puedes ver incluso desde gran distancia Este siguiente paquete lleva por nombre de Foul3D El paquete de texturas 3D predeterminado agrega bloques 3D y elementos 3D a Minecraft Esto hace que las texturas predeterminadas normales se vean mucho mejor Normalmente las texturas Vanilla de Minecraft no tienen profundidad Por lo que los gráficos no se parecen a los de un videojuego moderno Afortunadamente esto cambia ahora porque incluso los bloques simples como la mesa de trabajo Se vuelven tridimensionales Además una ventaja para el creador es que muchos jugadores se aburren con los gráficos de Minecraft después de un tiempo No es de extrañar que cuando ves una obra maestra gráfica se lanzan ahora para consolas Como resultado este paquete 3D se volvió cada vez más popular Por lo que hace que el juego de Mojang sea al menos un poco más realista Foyachus Este es un paquete de recursos 8x8 con estética simple y cuadrada Y un énfasis de cuadrados con un aspecto vivido y en forma cuadrícula Foyachus es agradable de usar y agrega colores en sus paisajes de Minecraft Además es un excelente paquete de recursos si tienes problemas de rendimiento Ya que como bien vimos es un paquete que estará cambiando las texturas de 16x16 a 8x8 Y como la mayoría sabe teniendo baja resolución en las texturas del juego Pues tendremos un aumento de FPS considerable Si te preocupa que tu Minecraft se vea descolorido pues tranquilo Ya que Foyachus agrega una excelente paleta de colores Para que tu Minecraft se vea más agradable y pases horas y horas jugando Y bueno chicos esto es todo por el video de hoy de texturas No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir Para que este canal pueda ser descubierto por más personas Así que bien yo soy SantiagoGamer289 Y nos vemos hasta la próxima Bye